Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a estar mostrando cuáles son todos los nuevos productos que yo incorpore a mi rutina capilar. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, como yo siempre lo he dicho, no lo oculto, y soy culpable, yo soy medio histérica con mi cabello. A mi me gusta tenerlo limpio, a mi me gusta tenerlo bonito, es verdad que no todos los viejos no lo tiene bonito, pero me gusta tenerlo siempre presentable. Mi mamá siempre me ha dicho que en cara y en cabello uno no puede escatimar, porque obviamente es como tu presentación, y aparte de eso, el cabello es importantísimo. Si usted está muy maquillada, muy bien vestida, pero tiene el cabello sucio, lo tiene feo, amiga, usted está fea, por mucho que usted invierta en ropa y en maquillaje. Esa es mi teoría y es lo que yo siempre veo. Entonces, últimamente, a mí me ha dado con, no sé si será la cuarentena o qué, me ha dado con recordar las marcas que mi mamá me ponía de chiquita. Y mi mamá siempre me ponía de chiquita todo lo que era Sebastián, que era Stase, había una, creo que era Truco, que se llamaba. Total, que hablando con mis amigas también me puse a hablar y yo dije, cúchale, pero déjame volver a buscar esos productos, porque eran productos que me funcionaban, o nos funcionaban, porque ella los usaba también. Total, que me puse a buscarlos, señores, y aquí tengo unos cuantos. Todavía me faltan un par de producticos que tengo que hablar con ella, para preguntarle específicamente para qué eran. Pero bueno, uno de los productos que yo usaba, que no me los ponía mi mamá, pero sí recuerdo haberlo usado, es este, que es el shampoo de Johnson, este shampoo de niños, el que recuerdo que la publicidad decía, y no pica los ojos, es verdad, esto no pica los ojos. Me hidrata muchísimo, siento que me limpia muy bien el cabello. De hecho, cuando, ahora que estoy usando este producto, siento que el cabello me dura más tiempo limpio. Así que esto es lo que estoy usando ahora como shampoo. No significa que no vaya a volver al Kerastase, ni al del Aldi, no significa eso. Obviamente volveré, pero bueno, por ahora estoy en eso. Y los siguientes dos productos que he estado usando, han sido estos dos productos de la marca de Sebastián. En primer lugar, les voy a mostrar este, que es lo que ellos llaman la proteína. Mírenlo allí. Esto es un producto que, bueno, es una mascarilla, que va a fortalecer tu cabello. Aquí dice que, bueno, que cuando el cabello está dañado, lo que hace es fortalecerlo y lo repara profundamente. Esto, lo que hay que hacer es que luego de tú lavarte el cabello, pues te lo pones a modo de acondicionador, ¿verdad? Te lo dejas allí, ellos dicen durante 10 minutos, pero realmente yo recuerdo que cuando yo era pequeña, a mí no me lo dejaban durante 10 minutos, sino que me ponían un gorrito y me metían al secador. Y hasta que esto no se secara por completo, yo no salía de ese secador. O sea, esto se secaba por completo en tu cabello, el cabello te quedaba súper duro, y ya después de ahí era que te eliminaban todo esto, te dejaban el cabello con abundante agua, hasta que no quedara ni rastro de esto. El cabello te quedaba un poco duro, porque esto es una proteína, y ya de ahí, si tú querías, te aplicabas un poco de acondicionador, digamos que para suavizar. Pero esto básicamente lo que hace es como rellenar tu hebra, fortalecerla. Esto es un producto que trabaja directamente en el interior de la hebra. Entonces, yo esto me lo puse la semana pasada, señores, y tengo que decir, yo no sé si es porque mi cabello ha cambiado, obviamente de niña, adolescente a ya una adulta ha cambiado, pero esto me dejó el cabello bastante, bastante suave. No necesité acondicionador. Entonces, bueno, yo lo dejé allí, no me puse nada más. Así que esto por este lado. Entonces, lo siguiente que también estoy usando, esto también es un producto que te va a ayudar a fortalecer el cabello, que va a hidratar tu cabello en profundidad. Señores, y tengo que decir que es verdad. De hecho, este fue el que me apliqué hace un... No, hace dos días. En el cabello, y ustedes pueden ver, miren lo suave y lo ligero que está el cabello. Está bastante suave. Y sí, yo siento la hidratación, y siento que repara mi cabello. De hecho, es que yo lo siento como menos pesado, lo siento como más ligero. Huele divino. Todos los productos que les voy a mostrar huelen divino. Y esta línea realmente yo se les recomiendo a las personas que tengan el cabello seco, porque de verdad, como ellos dicen, transforma a un cabello que esté seco, opaco y quizás maltratado, a un cabello que sea suave, que esté brilloso, que esté sedoso. Así que ya ustedes saben, la línea de PENETRE de Sebastián. Y el siguiente producto, señores, que les voy a mostrar es un serum. Ustedes saben que, bueno, últimamente, también en lo que es cuidado capilar, todas las líneas están sacando lo que son serum. Ustedes saben que el serum es como, digamos que un shot de vitaminas, y que se le aplica al cabello. Este es de la línea de Nutritif, de Kerastase, que la verdad es que Kerastase tiene como 20 líneas, y yo no me equivoco. O sea, quizás tiene más, ¿verdad? Pero son como 20. Déjenme enseñárselos, porque hay mucho hablo y nada de mostrárselos. Es este. Y este lo que va a hacer es que va a nutrir y a hidratar tu cabello durante 8 horas. Este contiene extractos de resina de iris y también vitaminas que van a nutrir tu cabello. Lo que pasa es que está tan chiquito y el pote es transparente y no se ve mucho. Lo que ellos recomiendan es que te lo pongas de noche. Tú agarras y, obviamente, te lo aplicas en todo tu cabello, incluso en las raíces. Si quieres, yo el primer día me lo puse en las raíces, pero yo en las raíces como que no veo, no le veo el queso a la tostada. Yo me lo pongo en lo que es el cabello y sí, ahí yo noto al otro día, noto mi cabello hidratado. Lo noto, sí, ¿verdad? Que se ve nutrido, incluso se ve hasta más brilloso. Ahora, lo que yo no puedo asegurar, y se los digo con toda franqueza, es que luego de que, obviamente, ya luego de esto, te lavas el cabello. Yo no puedo asegurar que luego de lavarme el cabello, yo siga viendo como los beneficios, porque, sinceramente, yo veo los beneficios de las mascarillas que me pongo, pero el del serum, yo luego el otro día, cuando me levanto, hay que vientar el cabello, qué bonito, qué sedoso, qué suave, pero de ahí para allá, yo me lavo el cabello y no lo puedo asegurar. Y hasta ahí, le puedo decir que hasta ahí sí sé, y tengo certeza de que funciona. Me gusta. Es verdad que usted dice, ay, el pote es grande, sí, pero para la cantidad de cabello que yo tengo, amiga, esto, esto me rinde, yo creo que si llega 10 veces de aplicación, va a ser mucho, pero no está mal, no está nada mal. El siguiente producto, señores, que también es un serum, es este que tenemos aquí, este es de la línea Génesis, y la línea Génesis es una línea que digamos que es una línea anticaída, o sea, esto es, esta línea te va a ayudar a fortalecer lo que es tu cabello con ingredientes naturales para obviamente evitar la caída. Es un producto que ellos recomiendan que sea de uso diario y que luego de seis semanas es que tú vas a ver como los resultados del mismo. Entre sus productos tiene lo que es el aminesil, tiene jengibre y tiene cafeína. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ingredientes va a ayudar a lo que es fortalecer la hebra, evita que se te caiga, evita que el folículo se debilite. Por eso es que ellos dicen que este producto es tan bueno para evitar la caída del cabello. Les voy a enseñar, señores, miren, el gotero es bastante peculiar. Se supone que uno tiene que llenarlo hasta allí donde está esa rayita negra. A mí nunca se me llena hasta allí, pero bueno, miren, otra vez. Tiene un olor, señores, como a bergamota, pero es súper, súper, o sea, es como delicioso, es como un olor fresco. Yo lo que hago es que me lo aplico. Yo no me aplico todos los días, eso es una realidad, pero yo lo que hago es que me lo pongo en diferentes puntos del cabello. Como es tan ligero, ya luego tú te das un masaje, te des el cabello, bueno, el cabello no, las raíces como frescas, como ligeras, como suavecitas. Así que la verdad es que me está gustando el producto, sí, y yo no tengo obviamente seis semanas con esta, apenas tengo unos pocos días, pero las aplicaciones, las dos, tres aplicaciones que me he hecho me han estado gustando. Y los siguientes productos que también les voy a enseñar también son de la marca de Keras Tase y son estos dos. Estos son de la línea de Resistance. Voy a empezar a hablar de esta mascarilla. Esta línea, voy a hablarles de la línea en general, esta línea básicamente lo que hace es trabajar la hebra desde el núcleo. Ellos dicen que esto va dirigido a cabellos muy maltratados, muy secos y muy opacos. Es verdad que yo no tengo el cabello muy maltratado, muy seco, ni bueno, bastante seco sí, pero a mí me gusta meterle el tratamiento a mi cabello que sean como bastante intensitos. Esta mascarilla lo que va a aplicar es fuerza y solidez a tu cabello. No sé si se mostré bien para que la vean y reconstruye lo que es la materia interna del cabello. Obviamente por agresiones tanto químicas como manuales. O sea, tanto si te pones algún proceso químico como que si te pasas la plancha. Ciertamente cuando te pones esta mascarilla el primer día sentí que estaba bien. El segundo día tú dices ok, la cosa va mejorando y así cada vez que te la vas aplicando pues el cabello va mejorando poco a poco porque también señores les voy a decir una cosa estos son productos pero esto no es mágico esto hay que ser constante y aplicárselos y cuidarse el cabello. Bueno y el último producto o la última mascarilla que les voy a mostrar mi amor esto se lleva el Oscar esto se lleva todo esto se lleva por delante todo lo que yo le he mostrado que me encanta se lo lleva por delante es esto que también es de la línea de Resistance esto es el Soin Primer Therapies esto básicamente señores es hay una gente que dice que es un serum otros dicen que es un primer esto usted se lo puede aplicar tanto antes de lavarse el cabello como después de lavarse el cabello a modo de mascarilla o acondicionador de cualquiera de las dos formas que te la pongas tienes que dejártelo unos minutos y que trabaje en el cabello si te lo pones antes obviamente tienes ya luego que lavarte tu cabello y si te lo pones luego de lavarte el cabello pues lo que tienes que es retirártelo y punto esto realmente yo nunca me lo he puesto antes de lavarme el cabello sino que siempre me lo pongo a modo de mascarilla y señores ustedes ven que les dije que esto el primer día bien el segundo mejor y tal esto desde el primer día fabulosidad total pero bueno lo que dice la marca es que esto va a ayudar a reparar tu cabello a fortalecerlo una cosa que me pareció muy curiosa es que ellos dicen que este producto es específico para cabello fino y mi cabello es grueso y me va de maravilla esto te hidrata el cabello pero también te lo humecta y también realmente te lo prepara para futuros daños digamos que para que como que resista lo que es el secador los factores externos la plancha etc como bien les dije yo esto me lo aplico luego de lavarme el cabello me lo dejo allí 15-20 minutos y ya luego me lo aclaro con abundante agua y señores o sea yo no sé sinceramente que maravillas hay aquí adentro pero lo que este producto me aporta al cabello sinceramente todos estos me encantan y sé que me aportan bastante pero esto es otra cosa bueno productos que estoy tengo también en mi rutina que las he hecho como fijas en primer lugar bueno les voy a enseñar este que ya está en las últimas me tengo que comprar otro es el Olaplex que yo siempre le he hablado del Olaplex no sé si se ve creo que sí es que Dios mío está entrando tanta luz por la ventana que no no sé si se ve bien el Olaplex el número 3 el reparador este también es como el producto anterior que se puede poner antes o después de lavarte el cabello yo me lo pongo después porque lo he probado antes y sinceramente no me gusta pero después sí y con este producto yo siento mi cabello bastante hidratado lo siento bastante ligero con este producto mi cabello me dura más tiempo limpio y siento que me repara bastante el cabello bueno como pueden ver si me gusta me gusta bastante porque me queda un poquito por allí y ya para terminar señores otro producto que también he incorporado a mi rutina es el aceite de Olaplex el número 7 como pueden ver mirenlo allí este aceite está bien o sea hay gente que dice esto es oro líquido a mi me parece que está bastante bien me parece que me deja el cabello suavecito y tal pero no me parece que sea la octava maravilla del mundo que me gusta que lo volvería a comprar bueno sí pero no es una cosa que tú digas mi amor tengo que salir corriendo porque es el único aceite en la vida no está bastante bien pero bueno me parece la octava maravilla pero creo que vale la pena la verdad es un poquito caro verdad para el tamañito que tiene pero bueno está bastante bien pero sinceramente les digo para mí no es la octava maravilla como la gente dice así que nada señores estos son todos los productos que yo estoy incorporando a mi rutina capilar les digo estoy bastante contenta no significa que los otros que ya les he presentado no me gusten ni me parezcan malos ahora no lo que es mi mascarilla de macadamia hoy tengo que comprarla porque se me terminó pero sinceramente les digo tanto los productos que les he presentado ahora como estos me gustan pero ahora mismo estos son los que me tienen la cabeza loco bueno el cabello loco y feliz nutrido e hidratado por allí quiero ver señores lo que es el serum de esta línea de Kierastase porque quiero probarlo pero tengo que dar un chatecito verdad porque ya que tengo demasiados productos así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó si no les gustó si tienen alguno de estos productos si han usado alguna de estas rutinas déjenme eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video si quieren que abra de algún producto en específico también déjenmelo en los comentarios recuerden señores compartir este video para que para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo es que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado de su campanita y para que es esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao chau chau chau